El Consejo Municipal de Sonzón durante las sesiones ordinarias del mes de noviembre aprobó el presupuesto para la vigencia 2016. Es así como para el próximo año el municipio contará con un presupuesto de 29.446 millones de pesos. Son recursos propios, alrededor de 11.000 millones de pesos y del Sistema General de Participaciones que son los recursos que llegan del Gobierno Nacional, que son los recursos que llegan para educación, salud, saneamiento básico, recreación, cultura y deporte y otros recursos que entran también acá del municipio porque van directos, es decir, que son recursos de destinación específica, como ejemplo las regalías y algunas tasas que entran que son de destinación específica. En el transcurso del año, después de mitad de año, pueden resultar más recursos. ¿Cuáles? Las cofinanciaciones. Por ejemplo, el alcalde a través de los proyectos de acuerdo, a través de algunos proyectos que él vaya a disponer, pues puede buscar cofinanciación con el departamento y con la nación y otras entidades, como es Cornare, en fin, con varias entidades puede cofinanciar. Y entonces ahí el presupuesto, a final de año, va a tener un aumento muy significativo. Durante estas sesiones ordinarias también fue aprobado el proyecto de acuerdo, por medio del cual fueron institucionalizados tres de los museos con que cuenta actualmente el municipio. El Museo Pablo Jaramillo, que es arriba en la Ciudadela Educativa, el Museo Fiestas del Maíz, que quedará en la casa Gregorio Gutiérrez de González, y el Museo Homenaje a la Prensa, que está en el Centro de Convivencia. Los dos de ellos están en el funcionamiento, pero no estaban institucionalizados. Hay que dejarlos de esta manera para poder que el alcalde entrante o los que lleguen, pues de todas maneras puedan conseguirle recursos a estos museos. Ese fue otro proyecto bien importante porque de verdad que hay que darle vida a estos museos, que es un patrimonio sonsoneño y donde está representado a la cultura, el buen nombre de Sonsón. De igual forma, fueron aprobados los subsidios que por ley recibe un sector de la población en lo relacionado a servicios públicos. Donde la ley dice que hay que subsidiar en los estratos 1, 2 y 3, en el caso de acá de Sonsón, 1 y 2 en agua potable, y en alcantarillado y en aseo es estrato 1, estrato 2 y estrato 3. Los subsidios otorgados a cada uno de estos estratos son los siguientes. Acueducto y alcantarillado, estrato 1, 35%, estrato 2, 17%, aseo, estrato 1, 50%, estrato 2, 40% y estrato 3, 15%. Y al menos, el que se va a hacer, 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 Gracias por ver el video.